Hola cibernauta, estás en el curso de Anima tu web con Edge Animate creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español En este videotutorial vamos a ver cómo crear el logo de videotutoriales.es Lo tenemos aquí y si actualiza la página Fíjate que va rotando en relación al centro de nuestro faro Correcto, muy bien, más adelante no te preocupes que verás cómo hacer que esto sea cíclico Venimos al proyecto, teníamos un proyecto, pues vamos a crear un documento nuevo Y vamos a importar las dos imágenes, son dos Importar, por aquí tengo las imágenes, mira, esta El logo1.jpg tiene todo el fondo sin el texto Y después el logo2.png, ¿por qué png? Para que todo esto del fondo sea transparente Pues selecciono estas dos imágenes y abre Muy bien, ya las tenemos en elementos, las tenemos en la biblioteca Y como lo hemos hecho por el menú archivo, lo tenemos también en la línea de tiempo Perfecto, ahora selecciono cualquiera de ellas, miramos, tiene 170x170 Vamos a hacer que el proyecto, clico en el escenario, sea también de 170x170 Muy bien, ya lo tenemos Ahora vamos a hacer que rote Miramos de seleccionar el texto png, logo2 Perfecto, primero lo vamos a hacer que esté en la parte izquierda Cogemos la herramienta, arriba a la izquierda, a la derecha de la herramienta de selección Tenemos la herramienta de transformar libre, sería Pues venimos aquí y lo vamos a rotar Si mantienes apretada la tecla mayúsculas, verás que te rota con un poco más de precisión Perfecto, lo dejamos así Y vamos ahora, como así es el principio de la animación Vamos a crear un fotograma clave De rotación, en el apartado de transformación, aquí tienes rotación Pues hacemos clic en este iconito para añadir un fotograma clave En el estado en el que se encuentra ahora Hacemos clic Muy bien, ahora vamos por ejemplo al segundo 2 2, perfecto Y hacemos que rote Con el mayúsculas, para que sea con ángulos Perfecto Hasta menos 90 grados Ya lo tenemos rotando de un lado para el otro Ahora lo que nos queda, por ejemplo, sería ir al segundo 4 Por aquí Muy bien Y lo volvemos a poner Aquí A 90 Muy bien Si nosotros visualizamos esto Control Intro Tenemos Una animación Que va Y viene Muy bien Pero si lo dejamos así Queda un poco sosa Y es difícil leer El texto Fíjate lo que nos interesa Este es el original Perdón Como lo hemos publicado Como lo hemos publicado Y me hace un previo Fíjate que me está haciendo un previo Lo ha perdido Ahora lo verás Clico Y aquí lo tiene Vamos a hacer que sea un poco más interesante Un poco más atractiva Nos alejamos de la animación Para ver toda la animación completa Nos movemos en el tiempo Me interesa ver Los dos momentos de la animación Esta Esta parte de la animación Es que va de izquierda Sentido antihorario Y después sentido horario Muy bien Pues lo que vamos a Como siempre Cuando quieras dar un poco de vidilla Diría yo A tu animación Modificar las aceleraciones Y desceleraciones Clico en la primera parte De la animación Esta de aquí Y venimos aquí Y decimos aceleración Y desceleración Quiero que se vea En los dos estados Muy bien Entonces Para que se lea bien Es decir Que esté mucho rato En el momento de Aceleración Y el momento de Desceleración Es decir Que este paso de aquí Intermedio Sea muy rápido Vamos a exagerarlo Por ejemplo Casi casi El cuadrático Podría ser bastante interesante Vamos a verlo Hemos de poner el mismo En el otro lado De la animación Cuando vuelve la animación Pues diremos Que aceleración Le hemos puesto El cuadrático Perfecto Vamos a ver ahora La diferencia Perfecto ¿Ves? Para eso serviría La diferencia Entre uno y otro El cuadrático Etcétera Etcétera Para ver Cuando estás por aquí La diferencia Que hay entre estos de aquí Todos aceleran Y desceleran Pero cada uno Exagera más Este es menos exagerado Aquí tienes todas las curvas Cada uno exagera más Yo he puesto este El cuadrático Para que esté mucho rato Al principio de la animación Y al final de la animación Ten en cuenta Que es el trozo este De la animación Y así Se puede leer perfectamente Nuestro texto Volvemos a Control Intro Y fíjate Que está aquí Está un rato Está un rato Perfecto Insisto Que ya veremos Cómo hacer que sea cíclico Pero ya hemos visto Cómo podemos insertar Dos imágenes Una transparente Y la otra No transparente Y aplicarles Un efecto En este caso De rotación Venga Seguimos animando En el siguiente Videotutorial Hasta ahora Ocho